Ya vamos a tocar las pelotas Spawn kill on window Vamos a ver, vamos a ir a esto ¿Veis un ping? Un ping, un ping ¿Qué estáis? Un ping on window ¿Veis? Jejejeje ¡Ay! Es que deberían quitar los spawn kills Anda, calla la boca y vete a duchar Tendría que morir ahora de spawn kills Por bocas Te lo juro, es que la gente Es que me matan de spawn kill, quítenlo Llévenme en un autobús blindado Hacia adentro, por favor C4, cuidadito aquí Vale Mucho cuidadito Toma No está humeado O sea, no está muteado Vale, puedo tirar a romper esta vaina, tú Hostia, me he quedado atascado Me he cagado en la puta Me he atascado en la puta caja, tú Vale, tenemos que ir rápidamente Corre, cruz ¿Cómo vamos? Aprender aquí arriba No me cubre absolutamente nadie Esto es un poco XD Este es nuestro, sí Vale, amigo Voy a correr atrás, si podemos Entre los C4 Vale, pero no vamos a poder entrar Eso está ligado, ¿no? What the fuck Parkour Vale Oh, lo primero he salvado a la finca, eh Te digo Lo primero he salvado a la finca Pero bueno, véndete No tenía el esto, el Ahora, ¿no? Perra Nice, nice, nice Muy buena Está esperando a ver si decía el info No, no, no ha hecho falta, amigos No ha hecho falta Te digo, gente O sea, en su momento Me reí muchísimo Porque se empezó a hacer Ultra Viral Bueno, ultra viral no Ultra normal Que la gente se quejará Todo el rato de Aunque, aunque Y una vez hice En plan la coña Y hice una fake news Obviamente se notaba Era muy meme ¿Vale? Porque hice O sea, recorté una imagen Y era una imagen De un coche blindado O sea, con un Coche de De los militares Blindado, ¿vale? Como un handi Pero blindado por completo ¿Vale? Y puse Nuevo vehículo Que utilizarán los atacantes Para que no mueran De Spawn Kill Jajaja Es una broma, ¿sabes? Para que así dejen de llorar Ay, Dios santo Ya veis tú Lo que ha durado esa Es que no tenía Nada que hacer O sea, nada O sea El Spawn Kill Obviamente Si el atacante Es un A ver Si el atacante no está Listo No se entera O no está atento Mejor dicho El defensor gana Pero si el atacante Es inteligente Aunque tú no sepas Que te lo están haciendo Solamente por controlar Y revisar las puertas Ventanas y tal Tienes toda la ventaja Además el tío Está en un único sitio Lo único que tienes que hacer Tú es hacer prefire ¿Qué es lo que ha hecho aquí el tío? ¡Bum! Muerto Es que voy a tener Así de sencillo Sigo resfriado Aunque hoy un poco menos Hoy un poco menos Están aquí No hace falta Aquí se me cojo O sea, mejor cogerse un ace Pero me apetece Coger un ace La verdad Me apetece Lo he dicho Que sigo resfriado Un poquito O sea, un poco menos Bastante menos que otros días Pero bueno De hecho esta mañana Me he despertado algo Si respiro perfectamente Aunque ha sido pasar la mañana Y he dicho Vaya, otra vez vuelven los mocos Pero bueno No pasa nada Por todo Pensaba que la Que la Libby no me mataría ¿Eh? Voy a ir siempre Vale Pensaba lo he dicho Que la Libby no me mataría Porque teníamos al cero ahí puesto Pero nada No En este igualmente Vale Tenemos que creír Yo abrir Vale Tenemos uno en pastelería Sí Bueno, que realmente no es pastelería Bakery no es pastelería Es como panadería Pobreces Bueno, esto va a estar complicado ¿Eh? Hostias ¡Ah! ¡Uy! Si queréis vivir Vamos a ir Mientras vamos a ir por otro lado Vale, que estén allí Yo tranquilamente Vamos a sacar a otro Oh, vale ¿Quién ha muerto? Vale, mientras que no sea la osa La osa es la que tiene que abrir un poco ahí Vale, no podemos entrar por aquí, amigos Tenemos que ir por otro lado A ver si tenemos que ir por otro lado Toco, toco Porque aquí no podemos Bueno, aquí podemos ir por otro lado A Melusi Melusi, Melusi, Melusi Vale, lo suyo es irnos para el otro lado Hey, esa Go with me Go freezer Ahí no podemos entrar, amigo Entonces, ¿para qué? ¿Sabes? Hey, guys Go with me Come in freezer Vale, bueno, si lo quieren Tampoco va a hacer nada A ver Vale, gracias El factor es el único aquí inteligente Gracias, amigo Dame un segundito A ver, es que No voy a engañar Allí no se va a hacer mucho Hay dos tías Hemos perdido una persona Intentando entrar Que encima era importante Por el tema de las ganadas ¿Para qué seguiréis? ¿Sabes? Rotamos tranquilamente Y vamos a otro lado Bueno, uno más muerto Es que al final Y otro más muerto Es que no, no sé ¿Hay nadie? Sí Money something Die gente bar ¿Está adentro, amigo? Está adentro Hay que esperar Que al menos uno venga para acá Tengo que ir otro más O sea, que estamos aquí Otro más Lleva dos tiros Vale, este ¿Quién es? No sé si es Sky Vale, este que me cubre aquí Está perfecto ¿Ves una cosita? Voy a romper aquí Ya Quitarme aquí la visión de este lado Bajita el humo Vale, vale, vale Bueno, 20 segundos 20 segunditos Está muy complicado, amigos Podemos acertar poco o mucho Vale, pues, amigos Pequeño, pero se están mirando por aquí Uno al fondo O dos al fondo Le cago un día Mira que taime justamente, eh, gente Justo cuando yo entraba, tío Ya, tío, te lo digo Ya Literal Debo decirle La vida Pero es totalmente cierto Vale, gente Uno igualmente No pasa nada Voy a ir igualmente con un Zermate Voy a coger Zermate Al menos en esta partida ¿Cambio algo? No, no voy a cambiar nada, la verdad No voy a cambiar nada Pero, tío, ¿por qué se...? O sea, ¿por qué se canta tantísimo en algo? O sea, estaban... O sea, estamos cuatro o cinco personas en el mismo sitio Una posición que... Amigos, no podemos hacer nada O sea, si el Zermate... Perdón, si el... El lecho no hubiera muerto Igual con alguna granada Hubiéramos matado a alguien Pero al morir de primeras Con una granada efectuosa y tal No merecía la pena hacer nada Pero tal cual, ahí no merecía la pena Y lo que hemos hecho Amigos, vámonos para otro lado Es que no queda otra, ¿sabéis? ¿Para qué seguir estando ahí, gente? Cuando literalmente ya pasa lo que... Lo que tiene que pasar Que es lo que ha pasado a la OSA y al... No sé qué más era Que al final han muerto De hecho han muerto los dos seguidos Vale, van hasta arriba al mismo sitio Aquí sería mejor Igualmente coger un EIS O sea, en la posición de abajo, ¿vale? Pero bueno No lo he hecho porque Me parece que voy a reconocer Esto está... El NEP está haciendo ese problema Bueno, bueno, bueno Muchas gracias Grande por esa suscripción Gracias, compañero Pasa que no suena Porque al haber... Formatado especial hace unos días No tengo todo bien puesto todavía Por eso no salta Ni suena ni nada, ¿vale? Pero bueno, debería estar Taca, taca, taca Alberto Cabe recordar Que los likes No cuestan dinero, ¿vale? Vale, pues sí y tal ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea Un enfado ¡Esa es! Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Vale, un subjeto aquí arriba Este suele ser guapo Este es Punky Vale, bueno Solo para aquí abajo Directo Porque así disparo Y le meto a la Numa ¿Eh? Esto es C4 Que os puedan lanzar Desde la trampilla Vale Nada Ahí va, ¿qué ha pasado? Vale, hay que disparar siempre ahí abajo Por si alguien está esperando Uy, este se puede comer Voy a estar esperándole Aunque se puede aguantar un poco ¿Vale? Solo puede quedarlo Obviamente si está muy Si está muy cerca Vale, no vas a estar Joldando Vale, muy buena ¡Anda ahí! Tengo que esperar primero Que me defiende la zona ¿Vale? Ha puesto solo una Ha puesto como parece Vale, no más ¿Cómo vas? Vale Vale, aguantamos un poquito Oh, creo que viene aquí abajo No, vale Toma Zambomba Esa que nada no más Vale A mí quedamos Segundo, segundo, segundo A ver, contigo, contigo Ah, esta posición es muy fuerte De hecho aquí Tendríamos que olvidarnos Bueno, aquí lo he pegado Dime que ha caído para adentro No como yo esperaba, ¿verdad? Hostia, han quitado este Vámonos 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 Oh, aquí se pise Uy, estaba todo abierto Donde podía plantar Ya está el tío Quejando Llorando Así que buena Estaba muy guía la mire ¿Verdad, gente? Estaba muy Ya se lo ha ido diciendo Bueno Oh, jódete Bastardo Theater Theater entiendo que es cheater ¿No? Pero mal escrito Cheater Noob Digo Bueno No tenemos información Pero tampoco No voy a meter información ahí Vale, vamos a jugar más agresivos No voy a estar en punto Vamos a estar para abajo Vamos a ver De hecho un pulse Oh, gente Ayer me corté Bueno, no voy a enseñar por si acaso Ayer estaba haciendo No, ayer era Ayer No lo sé Estuve calciando hace unos días Una ensalada de pasta El abrir la lata Tú Iba ya a tirarla Y me corté aquí Tú justamente en el Aquí En el pliegue No duele mucho Obviamente es un cortecino De nada Pero es molesto La verdad Un poco molesto Vale Reforzamos Fumadores Y nos piramos Vale Perdón, quiero hacer dentro de poco Un vídeo Sobre qué es mejor Para hacer run out O para, digamos Ser ir por una ventana Que a ver Aunque ya Lo más rápido es el de Golpe al medio O disparo y saltas Pero bueno Golpe al medio Rompes Y saltas Vale Pero bueno De hecho Iba a quedarme por abajo Pero en verdad Me puedo quedar por aquí ¿Sabéis? Muchas gracias, Antonio Bien, Melo Gracias a tu guía Ya puede llegar a patino uno Grande el titán Grande el titán ahí Dígame así Pero bueno Aquí como las quiero dejar preparadas Las damos así Tranquilamente De hecho Podría quedarme Vamos a jugar agresivo Aunque mi aim Literalmente ahora es una puta mierda Porque es la primera partida del día Y no he disparado todavía Prácticamente Vale Aquí van a venir Por aquí No sé Corre, corre, corre Corre, corre Vale A ver por dónde vienen Vale Vamos a uno Ese de aquí no podemos hacer nada Podría saltar Pero nada No voy a llegar ni coña Vamos a hacer cositas ¿Nadie le han abierto ellos? Sí, a disparos De hecho Matemos a uno Vale Estoy abriendo Vale ¡Parker! Vale Pues no hay que hacer la rotulada ¿No? Oh, la buena está re que tan Golpe Ahí va Perdón Oh Tío Tío Si está la otra ahí Mira No Y lo mata No That bullshit Flyer ¿Quién era? What the puto fuck One on ping Fletch on ping Y panting on ping, ¿ok? Panting on ping It's on ping, it's on ping Qué locura Nah, tío Qué locura Ha hecho este tío Bello en good luck Eres madre del señor Eres muy malo, tío Se me ha matado Nah Me ha matado Un tío que estaba siendo Acosado por otro Que a su vez Ha muerto a pistola Ha fallado todas las balas Tú Nah Qué puto Qué locura, tú Qué puto loco, tío Sí, me había olvidado De que estaba un toque De hecho, podría haber saltado Sin romper, gente No me acordaba La ventana esa la he preparado Yo antes, tío No me acordaba Ay, Dios Santo hermoso Eh What the fuck De hecho, voy a traducir El nombre del tío Para no confundirme Porque creo que significa una cosa Y la verdad es que En fin Es de lo que Van abajo Ya son puto rajados, tío Se llama Bajon Godlike Atentos Bajon Godlike Pues eso Exactamente era lo que yo Sí, era justamente Gente lo que Lo que me imaginaba La verdad Ah, van abajo Vale Vale, sí Significa más allá de Más allá de un dios O sea, es como Un dios Él está por encima Digamos que dios Tiene que ser un puto inútil Porque si está por encima Me siente como Sé que está anterior Madre mía, tú Uff Ay, Dios santo No he dicho nada Porque En fin ¿Qué hace? Ay, Dios santo Hermoso Ay, Dios mío Ay, Dios santo Joder Abre, Jair Te digo He muerto Vale, no hay problema Vale, he muerto Si tío estaba ahí No pasa nada Pero es que el otro No ha hecho nada Se ha quedado totalmente quieto Todo guiñado El cara a mierdas Pero, eh ¿Habéis visto? No he hecho nada Aunque el tío es un pedazo De lo que sea Da igual No le dice solamente nada Porque bueno Él ya sabe que es malo No sé Para qué Para qué decir Pero por qué no cerras eso, tío Si te vas a quedar aquí ¿Por qué no cerras esto? Dice bastante Chris Los nombres de ese tipo de gente Sí, sí La verdad es que llamarse Más que un dios O más allá Que un dios Bueno, pues eso Aquí podría quedarme yo Pero bueno Vamos a cerrar esto No me voy a mirar camarita Porque Visto, lo visto Uno menos, ¿verdad? O sea, esto que no ha sido Ah, bueno Bueno, gente Esto va a ser un Q4 Un 2Q4, ¿vale? Desde aquí Ojo, ojo, ojo ¿Será capaz de matar A este tío a alguien? Estando moviéndose el otro Sin estar de espalda Porque antes de dejar uno de espalda No sé qué para matarlo Va a morirse, ¿verdad? Sí, sí, señora, señora Mira cómo tira todo Quiero verlo, ¿vale? Quiero verlo ¿Hay cámaras? Hay cámaras Ah, no hay nada Tú, está ahí el tío a tope No me han abierto, ¿verdad? Uy, es que es dudo Que estos me avisen si Quiero jugarme agresivo Quiero ir a por ellos, ¿eh? Vamos a jugarme agresivo Voy a tirarle Una piñota Amigo, bandit, por favor Enchúzale Dale Dale Nah, bandit, bandit Pero el que tienes En el puto escudo, tío Ay ¿Por qué no pica detrás del escudo? Inútil, tío Ay, Dios santo, hermoso Tiene un escudo Y no pica detrás del escudo Pica detrás del puto escudo Picho, vaya Uno menos Bueno, que le dé mi compil Ah, vale, vale Tío, por favor, bandit Quiere picar Gracias Tío, eh What the puto fuck Bueno, amigos Ya estaría, ¿vale? Vale Madre mía Ya estaría Uy, es que no me fío de este Bueno, ya tiene ninguno Voy a engañarte Me dice este Wright Digo, no, en serio Digo, a ver, digo Digo, me está diciendo a mí Digo, efectivamente Hostia puta Gente, que no tengo puesto Lo del R6stab Para ver los rangos Pero, hostias De hecho, voy a buscarlo en un momento Voy a buscarlo No sé en qué rango estoy jugando Estoy totalmente en serio Vamos arriba Venga, va Vamos a ver Vamos a ver R6stab Se llama Veyong Godlike Punto Vale Veyong Godlike Punto Platino 1 Platino 1 Platino 1 No me la crees que ha sentido Ese Platino 1 Platino 1, dice No, ¿qué dices? ¿En serio? Hostias 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 Es verdad De nuevo Dice Right No, no Pero peor que le había dicho a este tío ¿Sabes? Que es de otro equipo Bueno, que tengo pulse Ahí va Bueno Vamos a preparar las ventanas Para que luego se me olviden Que las he abierto, ¿vale? O sea, que las he preparado Dios Bueno, me lo estoy pasando bien Ejate Me está ayudando esta partida Para calentar un poquito Así Para activarme Una Due ¿Ha cerrado esto? Vale Vale, me faltaría abrirla de abajo Para saltar Pero, a ver No voy a engañarte Que me haya cargado Creo que era la ronda anterior Bueno, perdón La anterior A Nomad Si que hubiese puesto nada Uf, ¿sabes? Vamos a ir igualmente para allá Necesito preparar Aunque sea una Ahí va No, no puedo subir Entonces rápido A ver Los cardones Por si están viendo este tío Eh, salabuena Grande Grande mi amigo Wop Vale, vine para acá Vine para aquí O para allí Me están entrando unos calores Este Pero cojo nudos Se están aquí arriba Un superito Vamos a ir un poco para atrás Vale, no hay nada aquí Nada por acá Esa es la de cocina Esa es la doble de cocina Que está la abierta Me parece Vale, vamos asegurando No hay nada abajo, ¿verdad? Vale Ahí va Hola What the fuck Se me ha pegado Me ha pegado Eso ha sido el Me ha pegado la escopeta De De la boca, eh Qué putos cojones ¿No? Me ha pegado Digo, no me va a dar Digo, ahí tenía que tener mucha suerte Porque me de Justo, justo Me ha pegado justo ¿No tengo la otra? Allí Salta Parkour Hay un drone aquí ¿Vale? ¡Corre! ¡Uy! Si queréis subir No, no, no No, no Mátalo, mátalo Es que tiene otra granada, tío Joder Pero, pero Ahora en serio En serio O sea Como tiene tampoco a mente Poco IQ La gente, tío O sea, en serio Como tiene tampoco Tampoco IQ De 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 granada Lo está escuchando Tío, vas a poner You can revive No, se enteran, tío No se enteran, tío Ay O sea, te vas a poner a revivir ¿En serio? Un tío que me ha tirado una granada Y me ha tirado otra granada Tío Pero, no, no, no Que eso quiero perderlo ya La verdad Es que no merecen ganar la partida A mí, ya sabéis Gente, me da exactamente igual Ganar o perder las partidas Yo, según lo que veo Y esto, vamos Severi Hice una derrota No me apetece Coger un cerme Vamos a ver otra cosa Vamos a sudarte Del soporte Que lo vamos a ver en otros Una Sofía Va, que hace tiempo Que no la vi yo A ver, vamos a ver Aquí cositas Este Que ha sido el que Que claro Como no tengo Lo de los rangos aquí A ver Este se llama Kat Zen Balun ¿Qué es lo que está aquí? Kat Zen Balun Tío, ¿por qué se pone esto mal? Ah, porque están puestos Tocando algo Kat Zen Balun ¿Es este? Sí Sí, es este Tiene la imagen Uy, qué salado Tiene un búho, gente Y nada Ha sido Platino 2 Bueno, ha sido O está Platino 2 actualmente Sí, soy un poco más En el Platino 2 A ver Es el que tiene un búho Este Sí Es mono, ¿eh? El búho así con el Con el sombrerito El grabche 8 El grabche 8 Dice Menos, ¿qué resolución usas en Photoshop? Eh, la 1980 No, 1920x1080 Vale Podemos abrir trampillas El sledge puede Vale, porque ahora el sledge pues Espero que hemos aparecido por... Ah, pues no Qué raro Ah, porque se ha puesto automático Nunca aparezco por aquí Oh, no de forma consciente ¿Ponkit? Vale, vamos a esperar Mientras aquí ¿Ves que no os apetece Disparar? No dispares, amigo Está disparando Este es el otro El otro ¡Hola, amigo! Vámonos Bueno, para aquí Así voy cubriendo A este tiempo Mientras sube ¿Lo has pegado tú? Lo has pegado tú Vale Vale Supone que se está cubriendo Vale, si el sledge está cubriendo Me voy a subir yo Aunque debería estar abriendo ya las trampillas Bueno, bueno Vamos, amigo ¿El sledge? ¿Puedes? Vale Se muere ese ¿Por qué piquear? Que no tiene que piquear, tío El bracer ¿Has visto que yo en algún momento piqueara antes? No, ¿por qué? Porque era totalmente absurdo Porque no podía morir Hostia Pues está suerte Suerte que pasamos por ahí tú Menos mal Vale Vamos a tirarlo Un poquito Aprovechar ahora No pasa nada Soy Sofía Soy tu hermana No me voy a hacer tanto efecto como los otros Cuidado con C4 No sé qué ha dicho ¿Ha abierto esto? No, porque el bracer ha muerto Vale, tengo que esperar un poquito Espera justo al pipe No estaba en el ping Vamos ahora A muerte este A muerte este Vámonos por aquí Está bien Aquí Donde se la lleva yo en la frente Por ser el primero en mirar ¿En qué? En cócteles creo ¿Está en cócteles? ¿Es que ya creen? Es un bar, es un bar ¿Es un office? No estaba No estaba en cócteles Tampoco he dicho otro cóctel Cócteles justamente el final Bueno, cócteles Drogas, se le llamaba Bueno, se le llamaba yo antiguamente Bueno, yo y la gente, la verdad Porque había fardos de droguita Creo Vale, era esta zona Yo pensaba que estaba por aquí Pero no estaba aquí Estaba en barra En las rotaciones Vale, pues Vale, última ronda Quiero ir abajo nuevamente Antes me he ganado de puto Y también nos queda a la gente muy clara Que puede revivirse gente con el Rook Porque el castle de antes se puede haber revivido Dos de hechos se puede haber revivido Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a poner esto aquí Hola muchachos Pero te digo, ¿veis? O sea, no soy toxico con ninguno de ellos Porque no digo en ningún momento nada Porque, ¿para qué? O sea, ¿para qué va a cambiar que yo diga, tío? Lo de la guiana que me ha matado Cuando yo era pull sentado para la ventana Y el mozo al lado ¿Qué va a cambiar que yo diga, tío? Eres muy malo O... ¿Cómo... ¿Cómo no lo has matado? Bueno La vida Este no habrá encerrado Tuyo, ¿no? No, vale Antes tampoco han hecho el mismo O sea, antes he hecho exactamente el mismo No han cerrado tampoco Okidoki Zangri Esto lo cierro, ¿vale? Habrán cerrado aquí en pastelería Aunque Bakery no es pastelería, ¿no, gente? O sea, lo buscó una vez Y Bakery no es pastelería ¿No han cerrado aquello? Sí han cerrado Voy a quedar aquí Vale, me voy a quedar aquí Aunque se va a quedar este No, no Me voy a poner aquí agresivo Pero muy agresivo, de hecho Hay lag Sí O sea, no Hay pin alto Pero lo pego ¡Ey, bandido! Help me Venga, no me jodas Ven, eh I can revive Don't worry ¿Lessie son Son will no? Un double door Un double door Me haces palito, tú No Tengo una cosa Le he tirado Bueno, le he pegado Antes de que Si es un double door Te digo A ver Al final el bandit se lo ha hecho Pero el bandit Joder Casi también hace que no lo hagamos Porque deja que pasara, ¿sabes? Bueno El dante ese es un pedazo de mongolo Que te cagas No más que hacer Antes Que si somos unos bastardos Que si Bueno Que si ahora que somos basura Que somos Bueno Que disfrutemos nuestros bans Tío Es que hay que diga el otro Que ha fallado todo En fin ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Chau 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 Gracias.